Si alguna vez ahí detrás no hubiera nada Yo no estuviera o la isla no flotara Escribe de mí Escribe de mí Los planes siempre acababan en un A ver si Y las noches en el techo del coche Bailando jersey Mételo en las tetas por si No quieres que nos acaben tifando Los sueños acababan sonriendo a cámara Con un cheque de cartón de dos metros de largo Pero por la mañana solo había Te querías escapar mierda Cuenta como los chicos buenos La alternativa era quedarse al Me siento un indio en ganga vil En cualquier sitio que no sea aquí Pero suda el pollón donde habías visto un indio Y así de cabrón knock knock Esto si era Una vipa René de plástico blanco Impresada en 3D Ahora el maracucho Si tenía poder Hablaba de él Aquel jug de Yenea Adivina qué fielo usar un burro Todo que ningún fielo use un burro Están pagando a los putos fielos que no son Aplodiendo por las razones que no son Escribe de mí aunque me odies Escribe sobre todo si me odias No sé cuánto me queda en un 922 Fue harta para goteras, fue lo que mejor se nos dio Si alguna vez Ahí detrás no hubiera nada Yo no estuviera O la isla no flotara Escribe de mí Escribe de mí Sé que no sienten al fiolo 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 Yo no hay tuviera o la isla no flotara, escribe de mí Sé que no sienten al fiolo Sé que no sienten al fiolo Sé que no sienten al fiolo Yo no hay tuviera o la isla no flotara, escribe de mí Escribe de mí Escribe de mí